Hola, muy buenas a todos, soy Larueviu y hoy estamos otra vez en el Gigi Estoy acompañado del cocinero, ¿cómo te llamas? Abraham Abraham, habla alto, igual no se oye Ah, vale Hoy me han retado los del Gigi porque probé unos taquis picantes que no he publicado porque no pica una mierda Y me han dicho, oye, que nuestra boca se ha picado mucho más Dile alto, ¿qué es lo que tiene esta hamburguesa? Lleva salsa bastarda, jalapeños, habanero, cayena y salsa ultra picante en general Se supone que esos ingredientes son los más picantes pero que vienen de Sudamérica Que ahí se supone que pican bastante, ¿verdad? Sí, pican bastante Y aquí se le rindo a alguna gente del Gigi porque no las veis pero me están deseando verme sufrir Tengo aquí agua, igual tengo que pedir leche Y esto ya empieza a quemarme la nariz Pica, pica Pero muy picante Suficientemente picante La carne está jugosa Se sigue rotando el tomate La lechuga aporta frescor Pero la salsa picante Realmente es picante Aquí hay un trozo de jalapeño Seguramente habanero Y ya desde aquí Eximo al Gigi cualquier responsabilidad relacionada con comer esta hamburguesa super mega picante ¡Joder! ¡Empiezo a tener efecto! ¡Señor pico de gana! ¡Echo pica mucho! ¡Ves lo que en el momento! ¡Que es la gracia! Lo peor es que me está dando envidia Me encanta ¡Empiezo a ver el picor pero después de que así es! ¡He empezado a tener miedo! ¡Pues está aquí en mi copter face! Pues yo estoy mirándote con envidia Aquí hay un trozo de bacon El pozo es exquisita La salsa aporta picante Y un saborito ¡Vaya te está! ¡Un poco de agua llanta! Huele de saltea picante Tengo aquí a todo el staff del Gigi El CM El camarero El camarero Y el cocinero Que se está partiendo los al A mi costa Ya estás riendo ¿verdad? Puedes reírte Se me ha doliado ¡Va! Se me ha dormido la lengua ¡Está buenísimo! ¡Vaya! ¡Aquí me ha hecho una maravilla! ¿Qué? ¡Aquí me ha hecho una maravilla! ¡Aquí me ha hecho una maravilla! ¡Limpiate las manos, cochino! ¿Estaba lleno? ¿Esta de la salsa pica bien? ¿Y qué es sorosísima? ¡Sí! Yo no puedo mover esto Así que desde aquí Si queréis un picante de verdad Id al sushi Ahí la miente es buena La comida está deliciosa Muchas felicidades Que hay superado el nuestro Del picante ¡Aquí me ha hecho un picante!